El equipo del Partido Popular de Bolaños, encabezado por Miguel Ángel Valverde, necesita vuestra confianza porque queremos seguir consolidando tres objetivos que desde hace años queremos conseguir. El primero, desde el área de juventud, queremos hacer de Bolaños un referente en las políticas europeas de juventud. Queremos conseguir otro objetivo, que es seguir apoyando a nuestros deportistas y a nuestros clubes deportivos que tantos y tantas veces nos han dado satisfacciones a nuestro pueblo. Y luego, otro tercer objetivo es seguir afianzando y avanzando en el Plan Director de Instalaciones Deportivas. Con respecto al primer objetivo, tenemos que tener claro que tenemos que seguir apostando por las políticas europeas de juventud. Para ello, vamos a poner en funcionamiento el Centro Joven. Queremos conseguir que este Centro Joven sea el referente para que nuestros jóvenes vean en él un punto de encuentro para que utilicen su tiempo de ocio y tiempo libre de una forma constructiva e inteligente. Y también vamos a intentar que este Centro de Ocio sea un referente para los jóvenes, para que puedan complementar su formación, para que desarrollen habilidades, que puedan desarrollar o que puedan afianzar competencias de autonomía e iniciativa personal, sobre todo a la hora de desenvolverse en el ámbito europeo. El segundo objetivo es lo que llevamos haciendo durante tantos años, apoyando a nuestros deportistas y a nuestros clubes deportivos. Sabemos que nuestros clubes deportivos son la base referente también para los niños que salen de nuestras escuelas deportivas y hay que seguir afianzando el apoyo que llevamos a cabo durante estos años. Y un tercer objetivo, como hemos dicho, es afianzar y seguir desarrollando nuestro Plan Director de Instalaciones Deportivas. Estos cuatro años hemos conseguido sentar las bases para que esto pueda ser una realidad en el futuro. Hemos conseguido comprar 45.000 metros cuadrados de terreno para poder desarrollar este Plan Director. En estos cuatro años hemos afianzado la primera fase de remodelación del campo de fútbol y piscina municipal, que seguramente a lo largo de este año, si los bolañegos confían en nosotros, vamos a terminar. Y en los próximos años vamos a seguir desarrollando esas fases que vienen determinadas en nuestro Plan Director de Instalaciones Deportivas. Este trabajo que ha sido posible pensarlo a partir de ahora porque hemos conseguido sentar las bases de tanto y tanto trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento encabezado por Miguel Ángel Valverde. Necesitamos vuestra confianza para que con la misma ilusión, igual que hemos hecho hasta ahora, seguir trabajando en estos proyectos que creemos que son enriquecedores para nuestro pueblo. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y más televisión.